Punto 30, expediente 183.06, incremento tarifario servicio de remises, agencia de remises. Tiene despacho de la Comisión de Servicios Públicos y Transporte con la firma de los concejales Austin, Filippini, Vázquez, Pacchini y Sanders. Artículo primero, apruebase a partir de la promulgación de la presente ordenanza el cuadro tarifario del servicio de remises para la ciudad de Esquel, que forma parte de la presente como anexo 1. Artículo segundo, para los destinos que se detallan en el presente artículo se establecen las siguientes tarifas. 1. Escuela 107 Nahuelpán, pesos 355. 2. Escuela número 188 Río Persi, pesos 355. 3. Por kilómetro recorrido, pesos 22,50, el cual se tomará como valor de referencia. Artículo tercero, los viajes no comprendidos en la presente ordenanza podrán ser pactados entre las partes, quedando los mismos desregulados. Artículo cuarto, la revisión del cuadro tarifario establecido en la presente ordenanza se realizará a partir del mes de noviembre del año 2018. Artículo quinto, en aquellos casos en el cual surgiera del monto total abonar diferencias menores a pesos 1 y fuese imposible la devolución pertinente, dicha diferencia será siempre a favor del usuario del servicio de remises de la ciudad. Esto de forma. Concejal Romano. Previamente sabe usted que no vamos a acompañar esto porque sin los coherentes siempre hemos defendido la existencia de un ente de servicios públicos donde se pueda discutir en profundidad esto y con la amplia participación de los ciudadanos también. Así que bueno, entendemos que los aumentos se pueden justificar pero no nos parece la forma de hacerlo, de seguir haciéndolo. Gracias, concejal. Presidente, brevemente... Concejal Pasquini. Brevemente, bueno, hemos trabajado en la comisión, nos hemos reunido con los dueños de la agencia de remises, pero independientemente de que vamos a acompañar este proyecto, dejo plasmado acá que así como lo dice en la comisión y como se lo pedía tanto a los remiseros como a la asociación de taxis, creo que deberíamos trabajar en una fórmula de actualización automática. Primero para que sea más breve y que la gente sepa cuánto va a aumentar y después también para que nos descomprima trabajo en la comisión de transporte y que no quede al libre albrío de quizás de nosotros o de los parámetros que podamos buscar. Creo que la fórmula polinómica puede ser claramente la forma de resolver esto y también quizás que el servicio de remis tenga definitivamente un reloj como lo tienen los taxistas. Muchos vecinos se quejan de que no saben cuánto se cobra ni por qué se cobra, así que quizás esas serían las dos cuestiones que deberíamos trabajar en el plazo que nos queda como consejales de esta ciudad. Gracias, presidente. Gracias, consejal. Gracias, consejal. Podemos votar quienes estén por la negativa, consejal Romano. Quienes estén por la afirmativa, consejal Escheuque, Pasquini, Sanders, Estefanía, Austin, Vázquez, Sepiúrica y el mío propio.